La cooperativa escolar es una empresa de los chicos, de los alumnos, ya sea de cualquier tipo de nivel, todos los niveles pueden tener una cooperativa escolar, es básicamente de ellos, ellos son quienes dirigen, con el asesoramiento de un docente, es una herramienta pedagógica para el docente, en realidad, la idea es que, sobre todo los más grandes, puedan saber que tienen una herramienta luego que salen de la escuela, pero lo que hacen es, en la práctica, ver lo que hace una cooperativa de adultos, como nos gusta llamar. Seguí con la otra, creo que son imágenes de chicos cooperativistas. Bueno, acá está un poco la definición, lo que les decía, es una sociedad de alumnos gestionada por ellos, con el apoyo de un docente, es pedagógica, netamente pedagógica, tienen actividades comunes, se formativa en valores, educan en democracia y participación. Se rigen en todo lo que tiene que ver con la actividad cooperativa propiamente dicha, por la ley de cooperativas que nos rige a los mayores. O sea, es lo mismo, pero para los chicos. Pero, tienen que estar atentos, porque como es una herramienta pedagógica, a lo que dicta en la materia la Dirección General de Escuelas en nuestra provincia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, en breve, lo que es la cooperativa escolar. Fabricio, si seguís, tenés la historia. Bien. O tuyo. Desde Fedecova, como bien decía Dora, y estuvo charlando ahí, en la previa y demás, desde hace 28 años que se viene desarrollando el concurso escolar cooperativo de nuestra federación, que nació como un emprendimiento de carácter educativo no formal, pero como apoyo... Sí, perdón. ¿Alguien habló? No. No. Como apoyo complementario, diríamos, a la educación formal, ¿no? Tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Si hablamos un poquitito de... Nació en el año 1991. Los inicios fueron... Por eso se llamó un concurso, ¿no? La idea era que los alumnos de las distintas escuelas, de las localidades en donde nuestra federación tiene... Yo estoy escuchando a alguien, no sé si... ¿Algún micrófono abierto, por favor? Ya está silenciado, Fabri, Dalia. Ahí está, ahí está. Perdón, perdón. Esto nació como, de algún modo, en las localidades donde tenemos cooperativas de servicios públicos con presencia importante, hoy en más de 140 localidades de la provincia de Buenos Aires, como un modo de vinculación de la cooperativa de servicios públicos de ese pueblo, de esa ciudad, con la escuela local. Para acercar los principios cooperativos, para acercar la cooperativa local que le abriera las puertas a la comunidad educativa, para desarrollar en los estudiantes el espíritu cooperativo, despertar en ellos un poco el interés por los asuntos de la cooperativa, ¿no? De ahí, como una especie de excusa de acercar la cooperativa de servicios públicos al ámbito escolar. Y nació como un concurso, no como un concurso como una competencia, sino como una excusa, una manera de que pudieran desarrollar alguna actividad. En principio fue lúdica, tuvo que ver más por el lado del arte, del dibujo, de concursos literarios. Esos son los inicios, en la década del 90, sobre todo. Primero se hacía una especie de selección de trabajos a nivel local, luego había una etapa provincial, y después un gran concurso de cierre, que hemos tenido épocas doradas de tres días de compartir un contingente de 200 alumnos, 50 o 100 docentes en Mar del Plata, en un hotel, con experiencias fabulosas, muy lindas, donde ahí se hacía toda una presentación de los trabajos finales, etcétera, etcétera. Eso fue una primera etapa. Después hay como una segunda etapa donde fue cambiando, y dejamos de lado esa cuestión que tenía que ver más con lo lúdico, o más con lo literario, con las artes y demás, sino que pasamos a que cada grupo de alumnos lo que tenía que hacer era un emprendimiento a nivel local, basado en el asociativismo, grupos de tres a cinco alumnos, para resolver una problemática local que tenía que ver con su comunidad o que tiene que ver con el ámbito educativo. De ahí surgieron también proyectos hermosos, fabulosos, y también muchos de ellos que se llevaron a la práctica de manera concreta, o por los propios alumnos de la escuela, o la propia cooperativa de servicios públicos. Porque nosotros recordamos que también el objetivo principal de esto es el involucramiento de la cooperativa de servicios públicos. Nos ha pasado, y le pasa a Dora, que ha sido durante nuestros últimos años nuestra colaboradora y asesora en la materia, de que ha tenido consultas de un colegio, de una cooperativa escolar, sobre que quieren desarrollar una cooperativa y demás, pero si nosotros no tenemos el apoyo de la cooperativa de servicios públicos local, ahí nos queda un eslabón que no podemos seguir avanzando. Para nosotros es importante el involucramiento de la cooperativa eléctrica o de servicios públicos en apoyatura a la cooperativa escolar. Pero esta es una tercera etapa que vino después, a partir de 2017 y hasta la fecha, donde nos dimos cuenta de que necesitábamos... Todo ese esfuerzo que se había hecho durante muchos años, desde el año 91 hasta el 2016, terminaba como cayendo en saco roto, porque si no había un seguimiento de los proyectos, tanto sea de la propia entidad educativa o de la cooperativa de servicios públicos, todo ese esfuerzo que se hacía de capacitación, de apoyatura, esfuerzo que hacía la cooperativa a nivel económico también, no terminaba dando sus frutos, diríamos. Entonces, cambiamos y fuimos por nuevos objetivos. A partir de 2017 hasta ahora, el objetivo es propiciar la constitución de cooperativas escolares, fortalecer las cooperativas escolares existentes. Esas dos cuestiones. Entonces, para participar del... Se siguió llamando concurso escolar, aunque no lo es en la práctica, pero el objetivo es la apoyatura a la constitución de cooperativas escolares, porque ahí encontramos que era la manera de poder darle continuidad a esos proyectos. Si no quedaba solamente en el armado de un proyecto para el concurso de ese año y después no se continuaba. Entonces, nos dimos cuenta, nos llevó unos cuantos años darnos cuenta de esto, de que era a partir de la constitución de cooperativas escolares que el proyecto podía seguir independientemente de que esos actores fueran cambiando, si se empoderaba de eso la cooperativa escolar y o la cooperativa de servicios públicos. Entonces, y ahí es donde entró también a jugar un papel muy importante de Dora con toda la experiencia que ha tenido y tiene en la provincia a partir de la apoyatura a las cooperativas escolares. Todo este proceso se siguió trabajando más o menos de la misma manera. tratando de que a partir del mes de abril más o menos se difunden las bases. Todos los años buscamos un lema. El último fue el tema de compartir la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Bueno, buscamos temas que puedan resultar de interés para los jóvenes y los jóvenes tienen que desarrollar, jóvenes y los alumnos también de las escuelas primarias, algún proyecto para desarrollar con la cooperativa escolar, alguno que ya vienen desarrollando, alguno nuevo, y después también lo juntamos en algún, vamos durante el año haciendo distintas apoyaturas, in situ en las cooperativas o de manera virtual, con capacitaciones tanto para los docentes como para los alumnos, distintos talleres y demás, inclusive también para la cooperativa de servicios públicos. Los pasos son, lo estoy diciendo también de manera muy rápida, primero interesar a la cooperativa de servicios públicos, capacitar a sus directivos y a los empleados que son quienes son en nexo con la escuela, para que tomen conciencia de la importancia de la cooperativa escolar, y después ir a la escuela y ahí ya también brindar talleres y capacitaciones a los docentes, para nosotros es muy importante que el rol del docente guía y también a los alumnos. Y a partir de ahí, bueno, armamos todo un mecanismo de inscripción y demás y terminamos cerrando el año con algún encuentro donde todas las cooperativas que participan puedan juntarse. Hay algunos datitos de lo que hemos desarrollado en 28 años. Son cálculos que tenemos más o menos de la cantidad de estudiantes y docentes que han pasado y el dato de lo último, también tenemos que decir que la pandemia nos cortó la continuidad de esto y nos cuesta un montón volver a retomarlo, pero el dato del último que hicimos fue 30 cooperativas escolares de 20 localidades y esa cantidad de alumnos, 270 y 40 docentes. Esos días de época dorada de un cierre de tres días en Mar del Plata se terminaron transformando en los últimos años de una jornada de un día en algún lugar también turístico de la provincia de Buenos Aires donde juntamos a tres o cuatro representantes de esas cooperativas escolares, generalmente quienes tienen los roles de la conducción. para eso también trabajamos bien el rol de presidente, el secretario, el tesorero de la cooperativa escolar, como bien decía Dora, que tiene un mismo manejo que el de una cooperativa de adultos, diríamos, con un docente guía que hace toda la apoyatura. Para nosotros es importante y no quiero que se pierda de vista esto, nosotros somos una cooperativa, una federación de cooperativas de servicios públicos, de cooperativas eléctricas, que tienen como característica que toda la población prácticamente está asociada, forma parte como asociado usuario de alguno de los servicios. Y ahí es donde tenemos también una compleja relación entre el asociado usuario con la cooperativa. Depende si la comunidad es más chica, si la comunidad es más grande. A veces hay cierto distanciamiento, sobre todo se da en las comunidades más grandes de ese asociado usuario que no se siente parte, ahí también tenemos que trabajar otras cuestiones, no se siente parte de esa organización de la cual sí forma parte. En las comunidades más chiquitas esto se tiene como mucho más presente. Entonces para nosotros es fundamental y ahí es donde tiene sentido, si no para nosotros no tiene sentido, es la conformación de las cooperativas escolares para que de esas cooperativas escolares salgan los futuros dirigentes de esas cooperativas de servicios públicos, que aprendan desde la edad muy temprana cómo es la práctica cooperativa, cómo es la práctica, cómo es la gestión de una cooperativa que con el tiempo se puedan ir involucrando. Nos pasa en las comunidades muy chicas que eso se termina cortando en la edad del secundario, se van a estudiar a otras localidades más grandes, generalmente no vuelven al territorio, pero bueno, aquellos que sí quedan, que queden con esa conciencia cooperativa. Y si de última no terminan siendo los dirigentes de la cooperativa de servicios públicos, al menos que sean asociados usuarios de esa cooperativa conscientes del rol protagónico que cumple para el desarrollo local esa cooperativa de servicios públicos. De ahí que encontramos que con el Correl de los años y para eso sí para nosotros una satisfacción es que varios consejeros, dirigentes, empleados de cooperativas de servicios públicos, para nosotros también es muy importante el rol del empleado de la cooperativa de servicios, que es como la cara visible que está en el mostrador todos los días y eso se nota mucho en los pueblos más chicos. También que hayan pasado por este concurso escolar, que hayan formado parte de una cooperativa escolar. Se nota mucho eso, cuando aquel que después le toca gestionar la cooperativa de servicios públicos ha pasado por algún tipo de experiencia de este tipo. Bueno, no sé si fui muy rápido. Bueno, Dora, seguilo vos, si te parece, pero más o menos por ahí venía un poco la historia y después podemos ahondar en algunos detalles si es que yo fui muy rápido. Perfecto, después vendrán las preguntas, digo yo siempre, aparte tenemos que darle lugar a los chicos después para para la segunda parte. Esto que dice Fabricio es real, el tema de que el COVID nos cortó a todos, en algunas cosas avanzamos, como estos de los Zoom y de estas posibilidades, en el 2019 cuando hicimos el último encuentro, había tres cooperativas que estaban, cooperativas escolares que estaban en formación y que en todo este trayecto de la pandemia para acá se constituyeron, se enviaron sus cosas a dirección de escuela, demoró más tiempo porque las condiciones de trabajo en la dirección de escuelas también eran otras, pero hoy están constituidas. Y hubo una que en una localidad cercana, acá a mí, que comenzó una idea muy loca de tener un centro social y cultural a partir de una escuela rural primaria que estaba abandonada. en los chicos de la escuela secundaria que armaron la cooperativa escolar con este fin de hacer eso. Y la verdad que fue durante todo el tiempo de la pandemia habían tenido las charlas de capacitación previas, pero lo lograron en esos momentos. O sea que se han logrado cosas importantes más allá de que esto nos ha frenado en lo que veníamos haciendo, en todo esto que contó Fabricio. Otra cosa importante que lograron también en este tiempo fines del 2019 ya entrando en la pandemia el tema de conseguir que la AFIP reconociera a las cooperativas escolares como cooperativas educacionales le diera su número pudieran tener una cuenta en el banco y pudieran aquellos que comercializan pudieran comercializar por sus propios medios y no a través de la cooperadora como históricamente se ha venido haciendo que en una pata a nosotros que estamos promocionando justamente que el chico aprenda lo que hace la cooperativa de adultos ahí se nos cortaba porque tenía que depender de otros para todo lo que tenía que ver con su contabilidad con sus entradas con sus salidas no era lo lógico a partir de ahí también los mismos docentes que lograron esto de tener su quit por primera vez de poder comercializar lograron también a través de una gestión en el banco Credit Cop que se les abrían las cuentas sin cargo a las cooperativas escolares y eso la verdad que fue un gran avance no son muchas las que todavía se van incluyendo de a poquito es más hemos tratado de contar la experiencia en otras provincias para que también lo tomen bueno este año el lema sería las cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas que es el lema elegido por la alianza cooperativa internacional para conmemorar el día internacional de la cooperación que lo tenemos muy cerquita el sábado este no el otro el primer sábado de julio y en este caso hoy específicamente hoy lo decía Manuel y también lo dijo Fabricio recordamos principalmente el quinto principio cooperativo que es justamente la educación el entrenamiento y la información que es lo que buscamos con estas actividades la próxima no me acuerdo ahí está bueno esto sigue sigue el repaso del tema de las cooperativas escolares en el año 2019 cuando cerrábamos hacíamos el cierre teníamos en la provincia registradas 87 cooperativas escolares las cooperativas escolares en nuestra provincia lo digo porque veo que hay gente de otras provincias se registra en dirección general de escuelas en la dirección de cooperación escolar de esas 87 cooperativas registradas en la provincia 37 fueron promocionadas a través del concurso escolar cooperativo a lo largo de los años hay cooperativas que con una historia vieja que es esto que decía Fabricio empezaron con los trabajos prácticos de escritura de dibujo pintura y hoy avanzaron a tener alguna un medio de prensa una radio una creó un biodigestor es decir todo lo que tiene que ver en general apuntan hacia lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en la mayoría las cooperativas escolares este es el símbolo del movimiento cooperativo escolar ese símbolo no es solamente de Argentina ven que abajo hay una bandera que es la bandera argentina porque justamente cada lugar esto es a nivel latinoamericano que se creó este símbolo nació en Córdoba hace muchos años y Bolivia Paraguay Uruguay le ponen su bandera pero es el símbolo del cooperativismo escolar los dos pinos que son uno de los símbolos del cooperativismo más los dos pinos inclinados como en crecimiento con los colores del arco iris los colores de nuestra bandera original bueno ahí paso porque después supongo que les darán este power para que lo tengan alguna de las bibliografías sugeridas que donde se representa todo este trabajo que hacemos y para los docentes buscamos los temas que pueden ser más más afines y más prácticos para poder iniciarse en el cooperativismo escolar y por supuesto desde Fedecova siempre estamos a disposición y creo que explicamos todo brevemente y rápidamente no sé si hacemos las preguntas hacen las preguntas ahora Manuel o se hace todo bien 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 Dora no fantástico yo diría por ahí que vayamos recolectando las preguntas y hacer al cierre para ir midiendo los tiempos de cómo vamos pues son de 10 y 37 estuvo fantástica la verdad la explicación para uno que hace rato está en el cooperativismo por ahí son sorprendentes los números la cantidad de años que llevan la experiencia y la cantidad de cooperativas escolares en la provincia la verdad que no me imaginaba que había tantas la verdad que y lo que hacen en Fedecova la verdad que está está muy muy bueno yo quería a su vez saludar a bueno está Marco Gioomi de Bragado del Banco Credit Cop de Bragado que está la cooperativa de agua de Pellegrini bueno ahí en Villa Huidobro Córdoba hay un conjunto de alumnos que están siguiendo la charla con lo cual está muy bueno está la gente del municipio de Santa Ana que la de Tucumán que está Paola Nieto que se unieron a la red de municipios cooperativos la semana pasada así que bienvenidos también está el Credit Cop de Oteiza de Chacabuco y está Susana de Antomini directora de cooperativas del municipio de Chacabuco que se está avanzando en la firma y en el ingreso a la red de municipios cooperativos o al municipio Lincoln Chacarí también ahí pegadito a ustedes digamos también están así que seguramente se me escapa alguien pero bueno muchas gracias Fabricio Dora Fedecova por la exposición y demás esto está siendo grabado y después va a estar siendo distribuido a todos así que van a poder sacar la bibliografía que mostraba ahí Dora lo último y la experiencia y si no nos van pidiendo y le vamos mandando eso no hay inconveniente o los ponemos en contacto con Fedecova para que tengan el nexo directo pero bueno le doy el paso a Javier y a Damián Luján con la experiencia concreta del municipio de las flores que Dora también ha estado participando ahí como como una de los miembros de la ciudad y del movimiento cooperativo pero bueno avancen Javier y Damián bienvenidos gracias por estar presentes y es todo de ustedes este momento Damián Javier no tengan vergüenza habiliten micrófonos buenos días buenos días para todos no Javi seguramente estás queriendo compartir el power nosotros como ya nos presentaron somos de la ciudad de las flores y conformamos un movimiento cooperativo desde el año 2011 pero en realidad en cuanto a educación cooperativa ya se viene trabajando unos pares de años antes que bueno ahora para ponerlos en situación ahora Javi va a empezar con un poco de la historia y de la conformación del movimiento y este recorrido por la educación cooperativa y después yo voy a ahondar un poco más sobre el concurso cooperativo en sí bueno voy a tratar buen día tratar de compartir pantalla no me anda muy bien esta compu bueno les comento un poco cómo arrancó todo esto yo trabajo en el IPAC Instituto Comercial de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires desde fines del siglo pasado ya y bueno cuando me volví a mi pueblo acá siempre traté de participar en las cooperativas Comisión de Asociados del Banco Credit Coop Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y un poco toda esa vinculación del trabajo anterior y en relación con las cooperativas después hizo que bueno bueno por ahí algunos contactos que a partir del año 2009 2010 por ahí había una cooperativa de trabajo cultural de Villa Regina en Río Negro que se llama La Hormiga Circular que bueno cuando ellos venían para la época para lidiar la cooperación esa semana a actuar en Buenos Aires iban a los distintos pueblos tratando de hacer obras también y bueno un poco ir financiando del viaje ¿no? se recibe llamar conocidos en los pueblos que le quedaban de pasada y trataba de hacer algo así arrancó un poco todo esto ¿no? yo por ejemplo llamaba decíamos vamos a estar tal echan las flores que podemos hacer yo salía con alguien de la Comisión de Asociados del Banco o Claudio de Contex de la Procuraduría de Trabajo a juntar entre las distintas cooperativas del pueblo para colaborar y organizar alguna obra de teatro en algún colegio ¿no? eso así arrancaba durante el año 2009 2010 si perdón si no sé si es mi sensación o yo te escucho por ahí un poquito entrecortado no sé si todos te escuchan un poquito entrecortado si por ahí o apagás la cámara para tener más mejor resolución que no esté tan pesado o no sé si el auricular pero hay algo que por ahí dificulta la voz tuya a ver ahí a ver ahora si mejora a ver si bueno si me escuchan si no me me lo decís Manuel si Javier ahí se escucha mejor si Javier cualquier cosa de último sacar el auricular dale me dicen si no se escucha bien bueno nada simplemente arrancamos así organizando obras de teatro en las escuelas y bueno eso nos llevó a juntarnos las distintas cooperativas que colaboraban obviamente participábamos también en esa reunión y surgió la idea de hacer algo un poco más formal y nuestro en la localidad así en el año 2011 hicimos una actividad deportiva y cultural que fue una maratón con un cierre musical en aquel momento para los jóvenes de las escuelas de las flores y eso nos llevó a formar lo que hoy llamamos movimiento cooperativo de las flores con la cooperativa de electricidad la comisión de asociado del banco credit cop la cooperativa de trabajo textil context la asociación de confeccionistas textiles que hoy no funciona más pero era una organización cooperativa que vinculaba todas las cooperativas textiles de las flores y otras empresas no cooperativas ACOFAR el IPAC de la provincia de Buenos Aires el municipio y el apoyo de las federaciones de las que pertenecieron esas cooperativas FASE FEDECOA FECOTRA COOPERAR bueno un poco entre todos nos pusimos de acuerdo para trabajar en armar algo un poco más formal y así fue que a partir del año 2012 empezamos con lo que es el concurso cooperativo de preguntas y respuestas que fue también mutando ahora Damián les va a contar en qué consiste el concurso hoy pero bueno fuimos aprendiendo también sobre la marcha nuestra experiencia y la experiencia de los de los alumnos con los que nos íbamos encontrando año a año y por supuesto decir para la gente que puede llegar a querer organizar o replicar una experiencia parecida que esto es viable por tres motivos principalmente primero que hay un grupo de gente que trabaja Dora, Damián, yo y bueno y algunos más nosotros somos los que estamos acá pero varias personas que trabajamos y le ponemos nuestro tiempo a esto hay instituciones que apoyan porque sin las cooperativas que acabo de nombrar y federaciones sería imposible y también es muy importante la colaboración del municipio y de la parte educativa inspección la dirección escolar y los directivos de todos los colegios porque es fundamental que nos dejen entrar a nosotros al colegio para poder trabajar con los alumnos si no sería inviable se da esa comunión desinteresada de todas las partes y hace que esto funcione y que año a año bueno ya se haya instalado y hoy por hoy si nosotros nos demoramos un poquito para arrancar nos empiezan a llamar los chicos y chicas de quinto año para ver cuándo vamos a empezar con lo de cooperativismo básicamente la idea nuestra y ahora lo dejo a Damián es entrar a las escuelas para plantear un tema que normalmente no vemos no lo vemos en las escuelas no lo vemos en la universidad muchas veces que es esta posibilidad que nos da el cooperativismo en escuelas como la en pueblos como el nuestro donde tenemos una cooperativa de servicios públicos en la que todos somos parte de alguna cooperativa donde hay muchas cooperativas de trabajo hay muchísimo desconocimiento y creemos que la forma de colaborar como decía Fabricio para generar mejores dirigentes que por lo menos quienes estamos vinculados a las cooperativas sepamos de qué se trata así que lo que hemos hecho es entrar a la escuela ya desde hace 12 años puntualmente que vamos con dos charlas sobre cooperativismo donde hablamos de un poco de historia de cómo surge el cooperativismo en el mundo y en la Argentina definición y principio del cooperativismo cómo se organiza una cooperativa y qué tipos de cooperativa existen para qué satisfacción puede darnos una cooperativa cuáles son las ventajas de estar asociada a una cooperativa y cuáles son las ventajas para una comunidad que existan cooperativas y qué son las federaciones y confederaciones y qué cooperativas hay en nuestro pueblo para que sepan cuáles hay y qué es lo que hacen y que puedan ellos cada uno identificar cuáles funcionan bien y cuáles funcionan no tan bien porque todos en algún momento o por la cooperativa eléctrica o por el trabajo que les toca hacer van a estar vinculados a alguna cooperativa así que eso lo venimos haciendo nos da mucha satisfacción saber que cada año vamos a a todas las escuelas hoy este año son 17 cursos 17 quinto año que están participando de las charlas eso para nosotros es muy importante y un certamen que arranca a principio de año en marzo reuniéndonos con los directivos de los colegios para poner las fechas con los alumnos para ponernos de acuerdo en cómo va a ser el concurso y que termina hacia fin de año con varias etapas que ahora les voy a comentar también así que le dejo la palabra a Dami para que les explique cómo va el concurso ahora y cómo ha ido evolucionando y yo mientras voy a tratar de ir compartiendo pantalla te dejo a Dami bueno gracias Javi fue muy claro Javi dándome el pie para comenzar en aquel entonces cuando surgió la idea de entrar con conceptos claros de cooperativismo en las escuelas particularmente el Estado Municipal en ese momento tiene todavía al día de hoy una olimpíada educativa y deportiva y en la etapa de preguntas y respuestas surgió la idea de por qué no uno de los temas de las preguntas y respuestas sea el cooperativismo nos gustó pero después o sea antes de empezar ya dijimos por qué no apostar a más y hacer un concurso netamente cooperativo porque se perdía porque sabemos que es algo muy rico y era una oportunidad ideal para para entrar a las escuelas y también a los hogares porque los chicos se la pasan investigando consultando seguramente algún familiar trabaja en alguna cooperativa es asociada a alguna cooperativa textil o mismo cada uno que tiene un medidor es asociada a la cooperativa eléctrica el banco en fin los conceptos llegan llegan a los hogares y para nosotros es muy satisfactorio en ese entonces era un tema bueno al día de hoy también en algunos casos es desconocido pero para por ahí acaparar la atención o la predisposición de las escuelas principalmente porque del estado municipal siempre tuvimos el apoyo tuvimos que pensar en un premio y el premio como es el movimiento cooperativo es una suma de voluntades también el premio era una voluntad entonces si bien no iba mucho con nuestra filosofía con nuestro medio de vida generar un solo ganador y que haya una competencia pero era la manera que encontramos en ese momento de motivar a los alumnos y a las escuelas a que participen bueno fue así que primero se empezaron las capacitaciones se hicieron siempre porque es lo que no se negocia y después bueno terminaba habiendo un solo ganador que eso duró por nueve diez concursos hasta que se nos ocurrió la la idea o más que nada tuvimos la posibilidad de salir a tocar más puertas porque para que el concurso sea lo que es hoy necesitamos el apoyo económico también pero de muchas de muchas organizaciones porque al día de hoy todos se llevan un premio independientemente de la performance del otro antes por no sé se estudiaban todas las preguntas y respuestas y por una pregunta mal respondida perdía todo el esfuerzo que había hecho durante todo el año se veía avanecido entonces lo que logramos hace un par de años es que cada una de cada uno de esos cursos obtenga un premio independientemente de la performance del otro es más o menos como nos manejamos en nuestra vida cotidiana en nuestra vida cooperativa o sea nosotros somos una cooperativa textil que para que nos vaya bien no necesariamente le tiene que ir mal a todos los otros colegas de la ciudad al contrario y estamos continuamente ayudándonos y siendo solidarios en ese sentido entonces queríamos darle esa vuelta a tuerca para que el concurso refleje de su concepción estos valores y es así que como contaba Javi a principio de año nos juntamos primero nos juntamos con todas las escuelas con el estado municipal con las autoridades educativas y nos ponemos de acuerdo en fechas tentativas para no entorpecer ninguna actividad ni nada por el estilo ya sea a las escuelas al municipio o a las autoridades una vez ya teniendo esas fechas tentativas el próximo el siguiente paso es pedir que elijan designen dos delegados cada curso y se hace una primera reunión en donde se le hace una introducción a todo el concurso en sí por si hay desconocimiento y aparte este año por ejemplo hubo mucha predisposición de los participantes del año pasado y nos acompañaron para contar de su experiencia lo vivido y allí se designa fechas y la metodología en sí de cada una de las etapas ahora paso a contar las etapas la primera que es la que siempre decimos que no se negocia desde fin de abril se están capacitando esos 17 cursos que contaba Javi son 10 escuelas y se capacitan esos 17 cursos sobre todos estos temas que puntualmente los temas de preguntas y respuestas estructura de la cooperativa identidad cooperativa historia y tipo de cooperativa en Argentina y en el mundo cooperativismo en las flores federación y confederaciones entonces en las capacitaciones teóricas también lo organizan los propios chicos nosotros lo que hacemos es la voluntad de asistir e ir y capacitarlos pero bueno Javi pobre está recorriendo todas las escuelas pero tienen que para lograr un puntaje cada una de las etapas tiene puntaje entonces para lograr ese puntaje tienen que organizarse pedir autorización a la escuela poner un día y un horario y si se lleva adelante esa etapa de capacitación obtienen un puntaje por eso digo que independientemente como de otro curso si lo hace o no es que la suma de ese puntaje de cada etapa hace que yo obtenga un premio al final del año puede que y ojalá así sea que todos los cursos de 7 cursos obtengan el pleno digamos y todos se lleven en el premio mayor a fin de junio ya se terminan todas las capacitaciones y viene una segunda etapa que es se trata del juego Copolis que si no lo conocen lo invitamos a conocerlo porque es una manera lúdica y atractiva de comprender la vida cotidiana de las cooperativas y lo vamos a desarrollar pronto ahora el martes el martes 12 se lleva a cabo con los con los delegados de cada curso y tenemos la suerte porque por segunda vez en todo este tiempo asisten los creadores del juego que son la cooperativa factorial que qué mejor que ellos que nos ayuden a jugarlo y a y a que obtengamos o que salgan todos esos disparadores con los conceptos claros que que tanto nos ayuda para que los chicos comprendan un poco más sobre el cooperativismo este la ¿Puedo repetir el nombre del juego? Copolis C-W-O-P Opolis Copolis Ahí lo escribí Damián ahí lo escribí ahí lo escribí en el chat Damián En resumidas cuentas es un estilo el Monopolis pero en vez de castigarnos uno al otro y que gane uno solo en el Copolis se constituye una cooperativa y el juego en sí en el tablero es con un tablero es bien lúdico transcurre en un ejercicio de una cooperativa pero bueno los invito a que lo conozcan porque es es muy rico y los chicos de la cooperativa factorial tienen disponible juegos para para la venta bueno como decía la tercera etapa se va a realizar en agosto es el de pregunta y respuesta para ello nosotros elaboramos 250 preguntas que al principio tuvimos el apoyo para ello de FECOTRA pero ha ido mutando y esas preguntas se las otorgamos a los chicos ahora en breve antes de las vacaciones de invierno ¿para qué? para que ellos investiguen hace 10 años recorrían cada una de las cooperativas de las flores investigando ahora veo como que año a año se van pasando algunas preguntas algunas respuestas pero porque en sí o sea la historia es la misma es de año más rica pero la historia es la misma entonces las preguntas no van a variar mucho por ejemplo pero bueno tienen que investigar y al regresar de las vacaciones 10 días antes del concurso se le entregan también la respuesta porque la intención nuestra no es que ninguno gane el premio sino que todos se enriquezcan con con el conocimiento con el concepto con los conceptos cooperativos entonces nada para que vayan preparados es un estilo un examen a carpeta abierta se le dan las respuestas y no no obstante eso el día del concurso las hay un locutor se hace como un show porque ojalá tuvieran la posibilidad de de conocerlo los chicos van con bombos hay juego de luces o sea es un show en el teatro español y y suben a a responder las preguntas sacan con un sobrecito es 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 muy atractivo este y bueno no me acuerdo para qué parte iba ah eh allí donde allí responden todas las preguntas y y suman puntaje independientemente si responden una o dos preguntas menos eh no hay ningún problema porque puede variar eh en poco muy poco monto el el premio final ¿no? pero lo que sí se logra es que hasta ese día entre los cursos se se consultan respuestas eh qué te parece esto sí esto no eh y ese mismo día el locutor cuando hace la pregunta también da eh opciones las respuestas son opciones y son opciones que que direccionan muchísimo también eh la posibilidad de que acierten la respuesta correcta ¿no? porque ya vuelvo a repetir nuestra intención es que se enriquezcan y que el conocimiento se lo lleve eh pasado esa esa etapa esa instancia en septiembre eh nosotros vamos a hacer el jueves 12 se va a realizar la etapa de teatralización ¿esto qué consiste? tienen que en 5 o 10 minutos porque calculen que son 17 cursos si no estamos todo el día en el teatro eh tienen que eh representar un acto cooperativo eh sea una asamblea sea un acto constitutiva eh también hemos tenido buenas experiencias muy lindas experiencias de obras de teatro eh en la cual los chicos eh hasta 15 días antes nos comparten el guión y nosotros se los vamos corrigiendo porque también lo que queremos es que ese día en el teatro eh todos los los demás eh participantes que están sentados en ocupando la la butaca del teatro vean una obra de teatro eh correcta al principio hacían una obra de teatro y nosotros ahí sobre la marcha cuando terminaba se la corregíamos decían no, mira esto no se hace porque tal o cual cosa o se trató un tema que no estaba en el orden del día o lo que sea entonces los guiones los corregimos antes y eh esa es la 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 etapa de aprendizaje ¿no? cuando van allá es simplemente divertirse desarrollan la eh la orita de teatro y al resto de los participantes los que están viendo esa obra eh les llega le llega bien y correcto el mensaje estás muteado Damián se puso ahora ahora sí este año en octubre se puso como obligatorio eh otra etapa más que había sido prueba también eh en realidad era una idea que teníamos hace un tiempo de de realizar un un campamento educativo eh para hacerle un cierre al al concurso en sí eh que normalmente hacíamos una reunión con los chicos de la misma manera que nos reunimos al principio y todo el año estamos comunicados diagramando fechas o actividades o o la misma metodología de pregunta y respuesta la la deciden los chicos la manera de repartir el premio también la deciden los chicos eh tratamos de hacer todo de manera asociativa eh y nos reuníamos al final para hacer una evaluación eh los pros los contras eh cosas para críticas constructivas para mejorar para el siguiente año y en en a manera de de mimos para los chicos para los delegados que están todo el año acompañándonos eh decidimos hacer un campamento educativo en el cual nada se se llevan adelante algunas actividades unos juegos cooperativos en una jornada en dos jornadas en dos días eh no sé aprenden a a a a acampar o a hacer actividades del aire libre hacer fuegos hacer pan eh todo lo lleva adelante una de las escuelas que tiene orientación en educación física y también les sirve para hacer un proyecto de campamento y eh y y trabajar con con chicos este en esa misma jornada hacemos esa evaluación que antes lo hacíamos en una reunión aislada hacemos esa misma evaluación eh y se genere a compromiso de esos eh participantes para el año que viene de hecho los chicos del año pasado quieren que si resulta bien el juego Coppolis con los delegados ellos dan una mano e ir a cada uno de los cursos durante el durante el año para que los el resto de los compañeros también lo conozcan al juego y lo y lo aprendan a jugar así que cada día nos sorprende más cada año nos sorprende más y estamos muy orgullosos de de llevarlo adelante mucho esfuerzo eh muchas horas hombre eh ustedes piensen que eh por ejemplo en la cooperativa nuestra yo soy el único que factura y y si nos lleva dos días y dos días que no se factura pero bueno eso lleva un problema nuestro ¿no? pero quiero decir eh lo hacemos porque realmente estamos convencidos de que la la educación es primordial y y encima son chicos que están pronto a receptarse en el mercado laboral eh así que para nosotros eh estamos muy orgullosos de eso otro dato no menor eh es que este año eh empezamos con el proyecto muy temprano de manera muy temprana y como siempre lo primero que hacemos es llegar hacia al INAE y después empezar a recorrer las federaciones para que nos apoyen como hacen siempre el INAE es al comienzo nos dio una mano pero después no pudo o sea no tuvimos esa posibilidad y este año por suerte eh les agradó mucho o sea el concurso se enriqueció demasiado y se hizo muy grande y y esta manera de de llevarlo adelante les agradó mucho entonces eh una aceptación para presentar un proyecto y eh poder otorgar un subsidio eh para el proyecto educativo así que eh nada estamos muy contentos estamos en plena eh elaboración de en plena desarrollo del concurso y los chicos a toda hora se comunican para hacer consulta y eso eso está bueno eh yo por mi parte creo que nada más Javi ahí en el en el power que está escribiendo compartir desde hoy eh yo porque estoy del celu eh pero había alguna foto algunas imágenes de de las distintas etapas eh las pusimos más que nada porque ustedes piensen que este año son 17 cursos son 10 escuelas son más o menos 400 chicos todos los años que a los a los cuales llegamos con conceptos concretos y claros de cooperativismo y y para nosotros eso es un golazo eh yo no tengo más nada para contar es obvio que estamos dispuestos a a responder todas las consultas que tengan así que por mi parte muchas gracias por por escuchar y te dejo a vos Manolo para moderar las preguntas si querés perdón Manuel Dami eh una aclaración recién le dije a Javier que te lo pasara Manuel a vos o a Patricio para que para lo menos lo hagamos llegar a las personas que participaron el Power sobre todo para ver esto que dice Damián que están las imágenes que no nos pudieron ver perfecto bueno después con el del Credit Cop también presente sí está el Credit Cop ahí de la de la Flores vi a alguien Silvei está Silvei también de educación eh están presentes y por ahí vi a alguien más pero no recuerdo estoy viendo la cámara Manolo yo también te lo pasé por al Power también te lo pasé por mail ah buenísimo bueno lo vamos a hacer a circular entre todas las federaciones los municipios y demás para que lo tengan y todos los participantes hay antes de entrar que hay dos preguntas que las fuiste contestando Dora pero que estaría bueno y que lo aclares y después alguna cuestión más pero también está eh la gente está Alfredo Gaiga presidente de la de la FECORM que es la Federación de Cooperativas de Río Negro eh así que saludarlo a Alfredo también eh en cuanto al juego de Factorial que es una cooperativa de trabajo asociada a FECOTRA eh ya le pasamos el enlace está en Mercado Libre también pero bueno por ahí es mejor hacerlo a través de la tienda online que tiene la propia cooperativa en la página en la página web eh así que eso está ahí había dos preguntas Dora eh que las contestaste pero estaría bueno que lo aclararas que es la edad mínima para conformar una cooperativa escolar y también donde se inscriben las cooperativas escolares bueno en este caso en Provincia de Buenos Aires bueno y se supongo que será para todas las provincias eh lo mismo pero eh por ahí no sé Dora Javier por ahí lo amplió bueno Javier también eh la idea de la cooperativa escolar es que se puede aplicar en todos los niveles no hay un límite de edad eh el tema puntual es que en las cooperativas escolares eh que se creen los jardines de infante por ejemplo los miembros del consejo de administración de la cooperativa van a ser sus representantes o sea sus padres es como en el caso de las cooperativas de mayores cuando hay una cooperativa en contexto de encierro o con capacidades diferentes ¿sí? es el mismo caso lo dije al principio es igual que una cooperativa de adultos nada más que es una diferenciación básica que es la herramienta pedagógica que tiene el docente ¿sí? pero eso no hay un límite de edad lo pueden aplicar los docentes en cualquiera hubo una historia de la escuela que está Santiago ahí de Amudós una escuela que había en Bahía Blanca que hay en Bahía Blanca que tenía todos los niveles desde el jardín de infante hasta el secundario con cooperativas escolares es decir era toda una sola cooperativa escolar unida transversalmente en todas las materias justamente por esto la transversalidad tiene que ver con la herramienta pedagógica ¿sí? eso por el lado de la edad y por el lado de la inscripción en provincia de Buenos Aires se inscribe en dirección general de escuelas que es la que tiene el registro y en las otras provincias también en la parte que tiene que ver con educación porque lo dice la ley de cooperativas ¿sí? está establecido por ley en el artículo 114 si no me fallo la memoria este y tienen que inscribirse ahí lo que me preguntaban puntualmente era si se inscribía en el INAES hace muchísimos años hace más de 40 años en el INAES se inscribió dos cooperativas escolares una de una escuela agraria y otra de una escuela técnica pero fueron los únicos dos ejemplos que los hizo no sé por qué en aquellos tiempos nunca más se volvieron a inscribir en el INAES si bien desde instituciones como CALME por ejemplo la célula argentina latinoamericana de cooperativismo y mutualismo educacional se trata de que el INAES las tome también porque estaría bueno esto que yo les contaba hoy de la FIP y de que se logró poder comercializar se hubiera evitado si hubiéramos podido tenerlas inscritas en el INAES que es nacional pero bueno no legalmente no se da no sé qué pasará si alguna cooperativa lo propone pero no muy bien Dora gracias bueno ahí hay una pregunta concreta también de la gente de Cacharí que le está Damián y Javier y Dora queriendo participar del concurso va pasando la frontera de las flores a los municipios vecinos en Cacharí tendrán que organizarse igual que nosotros sí por ahí toma la palabra nosotros bueno Manuel también lo conoce desde la Federación de FECOTRA quisimos intentar replicarlo en las distintas localidades de la región y por qué no seccionales y es muy difícil por lo mismo que comentaba Javi al comienzo acá en las flores se da esa particularidad que cada uno de los participantes de los actores está súper predispuesto y trabaja mancomunadamente para que se lleve adelante se quiso desarrollar en Saladillo sí hizo un año pero bueno es muy difícil en la Azul se intentó y se está intentando hacerlo pero es muy difícil también varía la cantidad de escuelas de alumnos es bastante complejo para ellos no lo habíamos pensado para Cacharí pero no sé es una buena posibilidad se ha intentado a través de una de nuestras cooperativas asociadas en el movimiento cooperativo de las flores es Acofar y Acofar tiene asociados en todos los lugares en Saladillo por ejemplo a través de Acofar se intentó promocionar el movimiento cooperativo de Saladillo y uno o dos años se hizo fue difícil Cacharí también tiene representantes de Acofar que generalmente asiste al cierre nuestro como jurado por allí en Cacharí por eso tendrían que ver esa posibilidad de orientarlo por ese lado de buscar que se organice el movimiento cooperativo en Cacharí estaría bueno podemos ayudar eso está bueno está bueno que queden en contacto por ahí pasen los teléfonos ahí así se los anotan que es LISIN no sé bien tu nombre ahí de Cacharí pero estaría bueno que anotes bien el nombre en el chat y el teléfono así ya toma nota Damián Dora y Javier y en todo caso se ponen en contacto contigo por este tema estamos en los tiempos en una hora bueno ahí Fabricio pide pide la palabra yo quería mencionar como Susana Scherzer son nombra de Intercom que es la editorial cooperativa que varios de los libros y la bibliografía que nombró Dora y en el ahí bueno pertenecen a esa editorial así que está bueno tenemos el juego cooperativo hecho por una cooperativa de trabajo y muchos libros publicados también por una editorial cooperativa así que eso está bueno Fabricio si un par de cositas nomás Manuel este que por ahí se nos pasó de largo y cuando hablábamos con Dora decíamos que la pandemia nos cortó un poco esto nos cortó la iniciativa de la federación pero eso no impidió que cada territorio las cooperativas asociadas que vienen apoyando a las cooperativas escolares continuaran trabajando de manera independiente por más que la federación no saliera con con una propuesta de actividad concreta de hecho se han ido haciendo encuentros regionales de cooperativos escolares donde también les sirve para juntarse y armar una linda actividad justamente por zonas y también de manera independiente de hecho y aprovecho para decir veo un montón de gente conocida gente buena gente gente necesaria no los quiero nombrar porque bueno veo algunas ventanitas y otras no pero qué lindo encontrarse por acá y que sé que yo por ejemplo veo que está ahí Romina que por ejemplo la cooperativa de Trenquelauken trabaja a nivel local todas estas cuestiones digamos no es que la actividad se paró sino que y para eso nosotros está bueno que no necesitan de la federación que los esté incentivando sino que a nivel local ya caminan solos y eso para nosotros también es una satisfacción muy grande respecto de lo de Cacharí decirles que nosotros acá la FEDECOBA tiene su sede en Azul y venimos trabajando con el movimiento cooperativo azuleño también nos consta de que la seccional FECOTRA Damián ha intentado muchas veces replicar la experiencia de las flores aquí en Azul y se nos hace un poco complejo pero lo cual no significa que es imposible que con el tiempo se pueda lograr y que también nos ha llegado a las entidades que conformamos el movimiento cooperativo azuleño esta necesidad de Cacharí inclusive a través del municipio que también integra la red de municipios cooperativos así que bueno ahí también estamos tratando de dar algún tipo de apoyatura en ese sentido así que por un lado o por el otro sientanse acompañarnos sientanse acompañarnos bien bien gracias Fabricio yo una sola una cuestión bueno por los tiempos y demás vamos a grabamos esto lo vamos a seguir lo vamos a circular después yo una cosita Javier Dora y Damiana de la experiencia de las flores por ahí saber en qué ha enriquecido a la comunidad a las cooperativas locales el hecho de este concurso que hace tantos años que se lleva y donde participan todos los alumnos del último año digamos por ahí que cierren con eso porque ahí Fabricio y Dora hoy comentaron la experiencia como ha que ha dejado que deja el concurso escolar que lleva adelante Fedecova sería bueno saber qué produce esto si lo tienen medido o no en la comunidad de las flores que se haga el concurso todos los años algo cortito como para darle un cierre por ahí con eso más concreto de la experiencia ¿no? Sí Bueno no sé no no yo iba a comentar simplemente no tenemos obviamente algo así estadístico que podamos medir a ver qué impacto tuvo sobre las cooperativas puntualmente sí que no es menor como decía Damián entre 12 y 17 cursos todos los años participan un promedio de 20 y pico de chicos por curso en todos estos años han sido más de 4.000 4.000 y pico de chicos y chicas que han participado en nuestras charlas y eso no es poco ¿no? Yo creo que en el largo plazo eso genera por lo menos un conocimiento nosotros no teníamos esa oportunidad cuando íbamos a la escuela ni siquiera de saber que existe esta herramienta yo creo que eso es importante ha habido casos puntuales de chicos que se han acercado a plantear que querían participar en la cooperativa eléctrica o otro que por ahí del turno nocturno que ya un poco más grande que estaba interesado en armar un proyecto productivo y le interesó lo de la cooperativa casos puntuales ¿no? pero en general creo que no es menor que 4.000 o 5.000 alumnos de las flores en los últimos 10 o 12 años hayan tenido charlas sobre cooperativismo hayan tenido vinculación con cooperativistas hayan ido a las cooperativas de las flores hayan recibido charlas de Aril Guarco en algún momento Leonoro Campo gente que ha venido a dar charlas yo creo que todo eso suma en el largo plazo algo queda algo va a quedar y ojalá bueno ojalá sirva para que tenemos cooperativas muy importantes en las flores muchas veces no las sabemos en general pero en las flores en particular y por ahí no las sabemos aprovechar esperamos que esto colabore a una mejor participación en nuestra cooperativa sí lo que puedo acotar Manuel si me permitís por ejemplo es algo que yo cuento siempre una humorada pero no es un dato menor yo soy presidente de la cooperativa Conte desde el 2017 y yo llegué a la cooperativa no porque era una cooperativa sino porque era una fuente de trabajo más porque me recibí en una escuela con orientación en economía y gestión y nunca vi lo que era una cooperativa y hoy tengo compañeros asociados de la COPE que por ahí han participado del concurso en algún momento en estos 10 años y cuando nos dirigimos entre nosotros estamos hablando el mismo idioma me pasó en mi propia casa mi hermano participó del concurso hace muchos años y me dijo yo justo era presidente y me dice ¿y usted qué hace en la asamblea? y me voy a poner yo solo de presidente o sea no es un dato menor que en nuestros hogares conozcamos sobre los derechos y las obligaciones que tenemos como asociadas a las cooperativas y esos 5.000 chicos que pasaron por el concurso seguramente se puede haber multiplicado la información en los hogares se corta Damián bien ¿ahora? ¿se escucha ahora? ahí va y que seguramente esos 5.000 4.000 5.000 chicos se debe haber multiplicado la información en los hogares y también es satisfactorio como también este año el concurso se decretó de interés municipal y para nosotros es un orgullo y también el acercamiento de las escuelas para ver la posibilidad de crear cooperativas nuevas cooperativas escolares y fortalecer algunas que ya existen en el partido bueno bueno fantástico muchísimas gracias Damián por compartir estamos en los tiempos la verdad agradecer a FEDECOVA a FECOTRA al municipio de Las Flores a todas las cooperativas las federaciones las personas de los municipios que han participado de diferentes ámbitos universitarios de escuelas de escuelas bueno la verdad que ha sido muy variado y muy interesante es hermosa la experiencia que desarrollan así que vamos a estar pasando el video a través de la red de municipios cooperativos a las federaciones asociadas a cooperar para que todo el mundo lo tenga y bueno quedaron ahí los contactos de Dora de Damián y Javier para quien lo quiera tener y hacer consultas pero bueno ir cerrando la jornada agradecer Fabricio Dora Javier y Damián por la participación el esfuerzo y las ganas y y decir que en julio también vamos a tener otra jornada en este caso a través de la fundación Sancor Seguro también referida a cooperativismo escolar así que lo vamos a estar comunicando los vamos a estar invitando y y vamos a seguir trabajando a través de la red de municipios encontrar estas experiencias que se pueden replicar en otros tantos municipios y y comprometerlos a ustedes a FEDECOBA a FECOTRA a las cooperativas en ayudar en esto así que de mi parte agradecerles y saludarlos y y bueno nos encontraremos prontito no sé si alguien quiere decir algo si no vamos cerrando perdón de la comisión de la comisión de educación de esa cooperativa este supongo que sí que tendremos que organizarlo por ahí como red de municipios incluso pero es una es una buena idea así que la tomamos Juliana a decirle a Liliana que se ponga en campaña organizamos ese compromiso y ahí levanta la mano y de la palabra Alicia Soy Adelma Oteiza de la asociación de asociados del banco Credit Cop de Chacabuco acá en Chacabuco está la cooperativa eléctrica y algunas cooperativas de trabajo entre nuestros objetivos para este año está difundir el concepto de cooperativismo y sus alcances en las escuelas para eso tenemos el apoyo de la inspección distrital no puedo hablar de experiencias previas así que esto es como empezar a sembrar ojalá tengamos bueno veamos una buena respuesta de parte de toda la comunidad este encuentro ha sido de sumo interés y para lo que pretendemos realizar muchas gracias gracias a vos y ahí con Susana de Antony que también participó y con la gente de Fedecoa porque está la cooperativa de cooperativas ahí en Chacabuco la eléctrica de trabajo se va el banco Credit Cop y demás se va a estar firmando la red de municipios cooperativos antes de fin de año así que ahí nos veremos y seguramente va a ser el pie para que también se lleve a cabo estas experiencias pero y hay un último mensaje ahí y si con eso cerramos bueno gracias Delfina Zupisiche gracias a todos y a todas por la participación dejarles un abrazo grande y bueno nos veremos prontito en la próxima reunión de la red de municipios cooperativos y quedamos a disposición para todos para todo lo que necesiten gracias y vamos cerrando que tengan buen día gracias Manuel chao 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 chao